Buenas mi gente, bienvenidos a mi canal, pongase cómodo y cómoda porque hoy quiero hablarles de los celulares Pero antes de iniciar el video, páramelo ahí y dime si ya te suscribiste a este canal Que aún no te has suscrito a este canal, pues ponga en pausa el video y suscríbete para que recibas cada una de nuestras notificaciones Y para que no te me aburras, vamos a darle inicio a esta charla celularística, así que vamos al intro ¿Qué son los celulares? Según el lugar que todo el mundo utiliza para buscar todo lo que buscan cuando quieren buscar algo ¿Tú me entendiste, verdad? No, 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 pues vamos otra vez entonces Según el lugar que todo el mundo utiliza para buscar informaciones importantes Google, como le llaman la gente pobre Y Google, Google, Google ¡Gulu, gulu! Como lo llaman la gente pobre ¡Aplausos para los popis! Mi loco, pero tú tenías que decir Google y ya No, porque es que tú sabes que al video hay que darle profesionalismo ¿Tú me entiendes? No Un teléfono celular es un dispositivo inalámbrico Que permite tener acceso a la red de telefonía móvil ¡Ey, qué bacano me escuché yo dando ese dato! Parecía el residente de la república dando un discurso Loco, pero deja de hablar tanta cosa y entra el video ya Ay, que se me olvida que estoy grabando un video ¿De qué era que estábamos hablando, verdad? Ah, de los celulares Los celulares se han hecho tan populares en las últimas décadas Que ya se han hecho parte de nuestras vidas ¡Mentira! Estoy yo hablando de disparate ¿Quién va a tener celulares? ¡Mierda! Me rompí el celular por estar bloqueando ¡Mira eso! Y ese celular que no es mío Yo que lo podréis prestar para grabarte dinero Por ejemplo, tú que no sueltas ese teléfono ni siquiera para ir al baño Y prefieres que se pierda tu cartera con un millón de pesos Y no ese celular tuyo ¡Mierda! ¿Y mi cartera? Y yo que tenía un millón de pesos en esa cartera Pero un millón de pesos se recupera Eso no es nada Espérate ¿Y mi celular? ¿Y mi celular? Lo puse aquí Lo puse aquí abajo ¿Dónde lo dejé? Los celulares han evolucionado tanto Que pasamos de un teléfono que no cogía ni siquiera emisora Mi gente, ni siquiera emisora A un celular que tira rayos láser ¿Cómo que no? Claro que tira rayos láser ¿Y qué es eso? Eso es rayos láser Los celulares han evolucionado tanto Que hasta la forma de jugar cambió en ellos Porque antes El juego más entretenido que tenía un celular Era el juego de Snape El de la culebrita ese Que había que meterse por los triángulos Y que uno salía y salía y entraba Y se agarra Tú sabes, no me digas a mí que no No digas que tú no sabes porque tú jugaste Snape Pero ahora puedes jugar en línea con gente que están en otros países Inclusive hasta gente que están en otra galaxia Bueno, bueno, tanto así no Pero han evolucionado Vamos a ser sinceros Los celulares han evolucionado hasta en su costo Anteriormente un teléfono costaba hasta 100 pesos Hoy en día un teléfono si tú no das 4 mil pesos No lo tienes en la mano Por ejemplo yo Mi primer celular costó como algunos 200 pesos Y duré como 6 meses Auntando esos 200 pesos para poderlo comprar Que pobre yo era Los celulares pueden ser positivos o negativos Todo depende del uso que tú le des Así que tú tienes que tener eso en la mente Porque hay personas que viven más adentro de su burbuja celularística Que en la misma realidad Por ejemplo, yo tengo un amigo Que cuando tiene ese celular en la mano Se le olvida que respira Fue bien Juan, ¿cómo tú pasaste tu día ayer? ¿Y cuántas materias tú dejaste en este semestre? Juan, ¿tú me estás prestando atención? Literal Los celulares son fundamentales en la vida de un estudiante Sobre todo en estos tiempos Y todo se hace con el celular Inclusive si tú no tienes celular Tú no vas a recibir clase en este semestre Tu supiste, ¿verdad? Los celulares han ayudado a que más personas Se acerquen a ti Y tengan una comunicación contigo Pero cuando están en persona Mira, ni siquiera te conocen Todo este tiempo los celulares Han venido revolucionando nuestras vidas Pero Tienes que tener en mente Que un teléfono no te puede dominar a ti ¿Qué pasó chaval? ¿Te va a dejar dominando un teléfono? Los teléfonos pueden ser positivos Pero todo va a depender del uso que tú le des Pero mi loco, ya tú dijiste eso ahorita Yo sé que yo dije eso ahorita Pero no lo puedo repetir Y si yo quiero repetirlo de nuevo Es para que ustedes entiendan que lo quiero repetir Que los celulares no son malos Malos el uso que tú les das Digo, no estoy diciendo que todo el mundo le dé un mal uso al celular Hay gente que le dan un buen uso Pero el mensaje es Que no dejes que un celular destruya relaciones Ni que destruya tus lazos familiares Porque un celular te puede acercar más con lo que están lejos Pero te aleja de lo que están cerca ¿Tú entendiste verdad? En fin, los celulares no son malos Los celulares son una herramienta que nos facilitan la comunicación Y una que otras cosas Por eso nosotros debemos de darle un buen uso a los celulares Pues bien mi gente hasta aquí el video de hoy Si te gustó no dudes en suscribirte Ni en compartir este video Ahí mismo con tu celular si Utilízalo para la cosa buena Compartir este video es bueno Así que ya ustedes saben Subo videos semanales, quincenales, mensuales Pero siempre subo videos Suscríbete y no lo pienses más Espérate otra cosita Cuando se acabe este video apaga tu celular Que te está cogiendo el tiempo Y hablamos No, no, era mentira Yo sé que tú le vas a dar un buen uso Bye